hola que tal amigos como están espero que muy muy bien yo soy un rayo villosamente bien el virus nomas lo vemos en la tele ahorita hemos tenido las precauciones y los cuidados así que todos estamos bien y espero que ustedes también bueno el vídeo que les mandé se fue sin audio la primera vez que me pasa llevo más de casi 100 vídeos nunca me había pasado pero algo hice entonces yo quiero pedirles una disculpa porque yo no me di cuenta hasta que me empezaron a contestar que iba sin sonido y tratamos de arreglarlo ahí en el sitio para nada entonces voy a tratar más o menos los mismos temas que me acuerdo que traté en ese vídeo pero básicamente apoyándome en la mercadotecnia en los tiempos de la pandemia padiema lo escribí mal por cierto miren podríamos decir por ejemplo que el loxo para vender cerveza pues no necesita ser ninguna mercadotecnia porque los clientes hacen fila por horas hasta tres o cuatro horas y por acá en sonora entonces el problema es que si hay mercadotecnia aunque haya una demanda excesiva lo que pasa es que tenemos que ver a futuro como como sembramos en el cliente la lealtad acuérdate que el cliente compra algo porque lo necesita nosotros no podemos venderle nada al cliente lo único que esperamos que el cliente nos compre así es la mercadotecnia entonces lo que tenemos que hacer es facilitarle al cliente al cliente la compra y hacerla un proceso más agradable de por si los los oxos que tienen ya 30 años en el mercado nunca han tenido una característica de servicio al cliente bueno de buen servicio al cliente y eso pues los aleja un poco verdad cuando cuando yo daba clases algunas veces en diferentes semestres preguntaba a ver jóvenes donde los que fuman si donde compran los hidratos en el oxo y esa es una venta que le da buen margen a los oxos pero que ya no tanto ya es menos la gente que fuma pero en mis tiempos nosotros comprábamos los cigarros tal vez en el lavarrote entonces hoy han cambiado las reglas y la otra es que si lo comenté me acuerdo en el vídeo pasado es que si yo soy administrador de un oxo o soy el funcionario porque acuérdense que los empleados del oxo no son empleados de la organización oxo son franquizatarios o sea les dan la concesión y les dan una comisión de las ventas pero ellos ellos no son empleados de oxo ni de fensa entonces yo siendo fensa o siendo oxo les diría renta 50 sillas y que la gente esté como esperándoles les van a regalarles agua y que estoy buscando fidelidad que ese cliente cuando pase la pandemia y todo esté ya en forma legal regrese a mi tienda a comprar sus productos ya no no más cervezas sino lo que le haga falta acuérdense que los oxos son más caros que un supermercado pero sin embargo la mitad de los productos que se venden en el oxo tienen precio oficial es decir el precio de la leche es el mismo precio que se encuentra en el supermercado y el precio de algunas verduras y el precio de algunas galletas de refrescos etcétera entonces lo que hay que ver siempre es que hago para que el cliente vuelva imagínense que sus clientes son perritos y llegan verdad en la mañana por su desayuno y entren a la tienda oxo y empiecen a ladrar a comunicarse y el que está despachando y el que está despachando y el que está despachando y hace la desayuna y se va bonito sería un sistema así pero no es así entonces quien compra las croquetas de los animalitos principalmente gatos y perros aunque hay muchas más pues las compra el dueño o el encargado de cuidar y que hago como le dirijo el mensaje al perro si le quiero que compres el dueño pues me dirijo al dueño y a él le digo aquí tengo las mejores croquetas del país y verás que tu perro va a estar encantado y muy sano y lo va a saborear y lo va a repetir, etc entonces trato de hablarle ahí de ese producto entonces en el caso de la de la cerveza en Alemania y en Francia bueno y en España también tiraron cerveza al drenaje porque necesitaban desocupar los tanques y no la podían embotellar para vender Alemania tomó una decisión más inteligente regalada tal vez han visto en la prensa alguna vez en muchas partes del mundo sucede pero aquí en México sucede y tal vez sucede más por ahí por rumbo de de Chihuahua o de de la laguna que los ganaderos les da por tirar la leche cuando no la pueden vender pues me dicen más que locura viendo a tanta gente que que le necesita preferible tirarla en Europa están un poquito más más avanzados que luego se se vinieron otros problemas de negocios que marcaron como no esenciales también que son los restaurantes pues esos tuvieron muchos problemas pero a uno no les fue tan mal con el comida para llegar y ahorita ya están empezando en algunos estados en San Pedro en Monterrey ya estaban abriendo restaurantes que estuvieron cerrados pues con con la distancia legal con la sana distancia uno y medio dos metros y y esto los está haciendo que tengan un poquito más de pues de ingresos en este momento aunque solo pueden recibir el 50% de sus clientes entonces ahí la mercadotecnia utilizaría una herramienta para comunicarme con mis clientes que ya estoy abierto y que les recomiendo reservación porque el cupo está muy limitado y ¿cómo me comunico con ellos? pues por las redes sociales o si tengo yo un archivo donde he tenido la precaución de tomar los correos o los o los twitters o los facebook de todos mis clientes pues está ahí por ahí se los voy a mandar ¿no? y el cliente de escuchar de hoy podemos ir a comer a comer a tal restaurante ¿no? los templos el presidente Trump anunció que quería que ya se abrieran todos los templos porque era un hogar de oración y era algo que le iba a dar paz y tranquilidad a los americanos pues no sé qué tantas abrieron pero sé que por lo menos una que abrió se arrepintió porque se se contagiaron muchos y decidieron ellos pues no abrirla ¿no? porque todavía no es seguro ¿verdad? en el caso de Hermosillo yo sé que las van a abrir el 15 de junio aquí la la cuarentena termina el 31 de mayo la van a extender hasta el 4 de junio casi una una semana más y pues parece que va bien ¿no? aunque el doctor Hugo la tele le puso una llamada atención a la a la gobernadora Claudia Pavlovich de que había que echarle más ganas ¿no? porque aquí leemos en la prensa y nos llevan por redes sociales de las fiestas que hay los fines de semana fiestas sin control ¿verdad? de cuanto a la cantidad de gente más que todo pues ya lo que tomen y lo que coman pues es cosa de ellos pero especialmente que si que si va un uno de esos contagiados que que es atónito que no se sabe que está contagiado que va a contagiar a mucha gente y ese ese es un problema muy yo no salido de mi casa en estos días de marzo y abril y mayo pero he escuchado ¿no? en las noticias que los bancos es un problema para ser atendido y dentro de las recomendaciones dice la Secretaría de Salud que el cajero es el más riesgoso para contagiarse pero el banco tienes que hacer igual la fila ¿verdad? y y y ¿qué le pasa a medicano? ¿qué nos pasa a los mexicanos? vamos y vamos haciendo fila haciendo contacto con la persona de adelante cuando deberíamos de guardar un metro y medio cuando menos de distancia que es la recomendación y empiezan otra vez los los contactos no deseados pues que nos llevan nos llevan la enfermedad servicios por ejemplo hace una semana necesitaba una batería para abrir el reloj y a ver si está abierto y mandé un mandé un amigo que se dedica a hacer mandados y si estaba abierto y si me pusieron la batería bueno qué bueno ¿verdad? no si eso eso es esencial o no pero nos dieron el servicio en el otro tipo de talleres por ejemplo talleres mecánicos o talleres eléctricos o carpinteros o soldadores impermeabilizadores hay muchos negocios de estos ligados a la construcción que sí puede ser que sean no esenciales pero pero sí necesarios pues si tienes una fuga de agua en tu casa y no puedes pedir ayuda porque no es esencial pero ¿cómo? o sea tienen que tener mucho cuidado ¿no? yo sé que México está pasando por una experiencia de la que no tiene archivos para ver el manual y ver ahí cómo se hace ¿no? A, B, C pero tienen que meterle sentido común y un poquito más de comunicación con los otros estados ¿verdad? y saber qué es lo que están haciendo otros para no cometer los mismos errores ¿verdad? desgraciadamente se metió una política en en la parte de la salud y ha sido un cuídense porque hay va el fregazo ¿verdad? y mucha crítica mucha crítica negativa todo está mal todo lo que es el virus está mal y ya que se va y ahora está mal o sea como si fuera el culpable o responsable del del virus ¿verdad? y lo que ha hecho el departamento de salud recibió una felicitación de las Naciones Unidas ¿no? de las Naciones Unidas de la Organización Mundial de Salud por el trabajo que estaban haciendo en México y luego ya ven que Gatel va a formar parte de un equipo de que va a deliberar sobre las técnicas para mantener la salud de los países es un honor que lo hayan invitado ¿verdad? bueno pero en fin espero que este sí esté trabajando el sonido si no lo vuelvo a hacer ahorita y yo no me doy cuenta hasta que lo escucho después de grabarlo entonces con esto les quiero decir que espero verlos pronto les mando saludos y bendiciones adiós adiós